Es muy obvio que vamos a elegir a Yoru, o sea, el mayor personaje de todos esos parques de la que hay aquí, o sea, quien tenga dudas que me lo diga, o sea, tranquilamente hablamos, charlamos de cositas, eh, vale. Do you speak Spanish? Hola! No! No, no hablo español! Tu puta madre. A ver Yoru, ¿todos hablas español tú o no? Yo sí, o sea, yo hablo francés, no me ve. Joder, la madre que os pariós, tío. Bro! ¿Qué he hecho, tío? Venga, va. Va, va, lo tienes ahí cerca. Mátalo. Bien, bien, bien. Si es que ves, si es que vaya mierda de equipo, o sea. Pero en ese equipo no se puede echar, hermano. Te estás creciendo mucho, cariño. Ah, se confía en ti, se confía en ti, español, se confía en ti. Nada épico. Confiamos en ti, todos estamos contigo. Venga. Joder, lo siento. Yo no estoy con ella, porque la zorra me ha robado a Rina. ¿Te puedes callar la boca? Y si yo no quisiera, ¿qué pasa? Bro, 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 eso se resuelve en Rina, eh. Aquí pelea, ¿no? ¿Cómo? Sí, luego, es que... ¿Más, no? Sí, yo a ti te voy a meter un rabo, p***, a ver si te gusta. Gay. Igual lo que dices, te voy a hacer mañana. Sí, te va a pasar Sida, a ver si te gusta. Espérate que os conocéis, o algo. Sí. No, qué va, no nos conocemos, qué va. Ah, pensaba. Vamos a equipo, vamos, está ahí dormido, venga. Que una yeti, que una monja de esas raras nos estén ganando. Es que a mí que Rina me da. Su p*** madre. O sea, el linebot viene con Rina. Por si... Por si no lo sabíais. Y por si se me ha quedado en Rina, por ya. Si es que queréis ir sin mí, hermano. O sea, ¿qué sería de este equipo sin mí? Dale. Venga, 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 venga. Colócalo atrás de la camarita. Colócalo atrás de la camarita. Colócalo atrás de la camarita. Que coloquen la camarita. Hermano, que tanto no cuesta. ¿Sabes que es una camarita? Colócalo allá, hermano. Venga, fuera. Venga, para afuera. Nah, que épico. Estoy buenísimo en este juego. O sea, ya lo demás es easy. O sea, ponemos esto ahí. Cositas. Nos viene uno por aquí. Un parguela que lo vamos a matar ahora. O sea... ¡Hermano! ¡Hermano! Venga, ya es fácil, ¿no? O sea, la victoria de seguridad. Nah, chichi. Bueno, 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 bueno. Madre. Vamos todos hacia. Vamos todos hacia. Vamos todos hacia. Barça-Madrid. Madrid, obviamente. O sea, eso se pregunta, ¿acaso? ¿Y tú eres todo? ¿Qué haces con el Madrid? ¿Y tú qué haces con el Barça? O sea, no sé. Está en Europa-Paris. Cositas. Obreo, 0-4. 0-4, ¿no te acuerdas? Sí. Te repito la última. O sea, hace falta que te diga la última. No sé. 3-1, ¿eh? Pa' casita. A mimir. Qué bacana, diga. Va, va, hace ganas, hace ganas. Easy, easy. Easy, easy. Nah, ¿veis te? Vamos. Vamos, me he hecho la última fin de la partida. Felicidades, bro. Felicidades.